Una empresaria aparta caballos. Tengo cuatro babies como Maluma, pero los míos solo son un trabajo. Este es el último baby. Este tiene un mes recién, todavía no hago la inauguración oficial, pero bueno, bienvenidos. Este es para la mitad, lo quería por el otro lado. La oficina de Michela Pincaide. Todavía no has venido ni una vez. No, si he venido, ¿qué pasa? Es que aquí la comparto con la nutricionista. Vamos al baño, el bañito, mira. Mi casa, todo lo trae mi casa. Mi casa está pero pelada, no tiene nada, no tiene ni papel, creo. Todo está aquí. O sea, acá te has traído, entra, mira, que está bien bonito el baño. Me encanta que es como que te sientes bien aquí en este baño, mira. Todo bien ordenadito, la toallita con el respectivo lacito. Mira, acá también, uy, ahí está, esas cosas no podemos ver. Todo lo que parezca canasta, todo lo he traído acá. La verdad es que así es cuando empiezas, no tienes mucho dinero como para invertir. Desde estas cositas, hacerlas con costureras para que te salga más barato. Buscar las formas, las paredes, las pintamos entre los primos de Dave, Dave, yo. ¿Cómo la trata Michela? Es una mala jefa, se le viene, ¡eh, quiero todo listo! No, es una excelente jefa, le diría que somos un gran equipo. Ahora sí, la nota no termina, nos vamos a... Este es un negocio familiar, allá atrás tenemos a la familia de Michela. A la dura, a la dura. Y Michelita dice que sí sabe cocinar. Y Michela... Pero aquí tenemos a los expertos, aquí yo no me meto a la cocina para nada. Siempre las hermanas somos así, tan dulces. Las hermanas somos así. La verdad es que mi año es la verdadera jefa. Bueno, yo me encargo del personal realmente, de controlar el personal y darle. Usted, yo siento como que es la parte dura del negocio. Siento poder trabajar en familia, compartir a diario estas experiencias. A veces nos queremos matar porque nunca estamos de acuerdo. Ella es blanco, yo negro. Ella sí, yo no. Entonces ahí, mi mamá y aquí se ponen como si estuviéramos en la casa. ¡Ya, no peleen! Lo que pasa es que ella hace todo espontáneo. O sea, sí, sí, ya hagamos eso. Entonces no, a mí me gusta la boquita para afuera, como si... Me gusta pensar, le llevo el presupuesto, pero todo. Entonces ella no va a esa parte. Siempre una es más peliona que la otra. ¿A quién tiene que alarle la oreja? Bueno, la verdad es que... La verdad es que mi hermana es muy emprendedora. Todo lo que se propone hasta el día de hoy la ha cumplido. Y lo único que hacemos nosotros es apoyarla y darle control. ¿Dime qué va a preparar ahora, amigo? ¿Qué es lo que está haciendo? Estoy sirviendo un pequeño cheesecake de maracuyá. Acá estamos armando lo que es el pot de Oreo. Y básicamente los dulces son súper sencillos. Cada pot sale con todo el amor y el cariño para todo el público. Bueno, muchísimas gracias por su visita. Espero que se hayan divertido por este recorrido, por la otra faceta de mi vida. Gracias por el apoyo a estos emprendimientos. Y los queremos mucho. Aquí nos despedimos todo el equipo juntos. ¡Chau!